Bueno, buenas tardes. Primero de todo, gracias por invitarme a una charla en la Jornada de Ciencias de la Computación. Lo que voy a hablar hoy es de parámetros de ancho en grafos y sus aplicaciones algorítmicas. Supongo que acá, siendo una reunión de ciencias de la computación, todos saben dónde es un grafo. Y bueno, algunos de los problemas algorítmicos en grafos más relevantes son, por ejemplo, camino mínimo, si uno quiere encontrar el camino de menor longitud, un grafo que podría ser pesado o no pesado, entre dos vértices. Y ese problema tiene un algoritmo que lo soluciona en forma polinomial. O, por ejemplo, matching máximo, donde uno quiere agrupar dos vértices en parejas, tales que los vértices en una pareja estén conectados con una vista, y tiene que encontrar la máxima cantidad de parejas posibles, y juntas. Esos dos problemas son ejemplos de problemas que tienen muchas aplicaciones, y se pueden resolver en tiempo polinomial para cualquier grafo. Ahora, hay otros problemas que también tienen aplicaciones diversas, muchas aplicaciones, pero son en general lp completos. Uno, por ejemplo, es el problema de la quique máxima, de un grafo encontrar un conjunto de vértices adyacentes de esa dos, o, porque sería el mismo problema en el grafo complemento, que es el problema de conjunto independiente máximo, donde uno quiere encontrar vértices quizás no adyacentes de esa dos. Otro problema con muchas aplicaciones es el problema de coloreo de vértices, donde uno quiere asignar colores a los vértices, de manera tal que dos mátiles adyacentes reciben colores distintos. Y, por ejemplo, otro problema que también tiene aplicaciones, es el problema de conjunto dominante mínimo. Y donde uno tiene que encontrar un conjunto de vértices, es tal que todo lo que se conoce en el conjunto, tenga un vecino en el conjunto. Bueno, un ejemplo de aplicaciones, por ejemplo, de algunos de esos temas, es cuando uno quiere asignar a habitaciones de hotel. Digamos que tenemos un grupo de personas, que cada uno tiene un calendario con un periodo de tiempo que quiere pasar en un hotel y que quiere reservar. Dos personas nos las vamos a poder asignar a la misma habitación, si coinciden en algún día en sus fechas de viaje. Y entonces, de esa manera podemos transformar el problema modelando con un grafo, donde ponemos un vértice por cada persona y dos personas, dos vértices adyacentes y las correspondientes personas tienen, digamos, intersección en la fecha de viaje. De esta manera, una solución va a ser un coloreo, porque nosotros podemos identificar a cada habitación con un color y lo que vamos a querer es darle habitaciones distintas a personas que son adyacentes. Entonces, un coloreo con cantidad de habitaciones mínimas, cantidad de colores mínimos, va a ser una posible asignación de habitaciones a esas personas y si la cantidad de habitaciones disponibles no alcanza para colorear el grafo, bueno, el primer lugar no tiene solución. Ahora, nosotros dijimos que este problema es en el que compreta en general. Sin embargo, la asignación de habitaciones en hoteles se hace constantemente. Bueno, ¿cuál es el punto? ¿Puede ser cualquier grafo una instancia de este problema de la asignación de habitaciones? Bueno, y la respuesta es que no. ¿Por qué? Porque lo que tenemos como fechas, en este caso, lo que queremos que sea consecutivo y en una misma habitación, son en general intervalos de tiempo. O sea, nosotros tenemos que una persona en el hotel, en una habitación, con un intervalo de tiempo y no queremos cambiarlo de habitación durante ese intervalo. Ahora, si hacemos una semana, y después un mes de cueva, otra semana, podríamos absolutamente más verlo de otra habitación. Entonces, los periodos de tiempo que estamos considerando son intervalos en una regla. Y no todo grafo es lo que se llama grafo de intersección de intervalos en una regla. Entonces, esos son los que se llaman justamente grafos de intervalos. Por ejemplo, una cosa que es fácil de ver es que un ciclo sin cuerdas, en un ciclo de cuatro vértices, no se puede modelar como un grafo de intervalos. Entonces, por ejemplo, acá, en este grafo que marque acá, acá tenemos un ciclo de varios vértices, más de tres vértices sin cuerdas, entonces es un poquito de trampa, ¿no? En un ciclo de cinco vértices. Y, o sea, este, que pusimos como ejemplo de la aplicación, no es en realidad un ejemplo válido, porque esto no es un grafo de intervalos. Bueno, la clase de grafo de intervalos, además de permitir resolver, por ejemplo, el problema de coloreo en tiempo polinomial, porque la clase de grafo de intervalos, si uno va coloreando justamente, digamos, la clase de las hoteles, digamos, al día que aparece una persona, le dan una impresión libre. Y si cuando aparece la persona, no hay más afectaciones, es porque están todas ocupadas en este mismo momento, y eso significa que no hay una solución faltiva. Si lo miramos como grafos de intervalos, a medida que van apareciendo, o sea, si los ordenamos por el extremo izquierdo, y los vamos coloreando con el mínimo color disponible, o sea, acá tienen todos colores distintos porque es la asociación de los vértices a los intervalos, no significa que sea un cotario óptimo. Entonces, si ahora les vamos dando, digamos, colores, o sembrando números, ordenados, de acuerdo, al extremo izquierdo de la representación, se puede usar el algoritmo voloso y va a dar una solución óptima. O sea, si en un momento a un vértice no le podemos dar un color menor o igual que K, es porque tiene vecinos ya coloreados con los colores de 1 hasta K. Ahora, los vecinos ya coloreados a un vértice, como nos estamos ordenando por el momento en el que empieza el intervalo, y los vecinos van a ser todos aquellos que empezaron antes que él, y se subcuerponen con él, van a pasar todos por el extremo izquierdo de ese intervalo. Con lo cual, van a formar todos una clique. Entonces, significa que si no podemos darle color menor o igual que K, porque tiene en la vecindad una clique de tamaño K o más. Entonces, ya que alguien ingraza en la clique de tamaño K más 1 y que el problema no tiene una solución con K color. Bueno, formalizando esto, el ordenamiento, de acuerdo al extremo izquierdo de los intervalos, satisface la propiedad de que los vecinos de un vértice que tiene el índice menor del de ese vértice forman una clique. Por otro lado, si ahora miramos ordenados de acuerdo al extremo derecho, tienen otra propiedad interesante, que es que si los ordenamos en ese sentido, los vecinos de un vértice con índice menor que el de él son exactamente los anteriores, los de anteriores para algún de. Aquí, por ejemplo, acá el orden sería celeste, azul, rojo, bueno, el rojo tiene un vecino con índice menor que él que es el azul. No podría ser adyacente al celeste sino ser adyacente al azul. Bueno, y esta segunda propiedad es además una caracterización. O sea, un grafo es de intervalos si solo si admite un orden de los vértices con esta propiedad que los vecinos de un vértice con índice menor que él son exactamente los únicos. La propiedad, la primera propiedad en cambio, no es suficiente para caracterizar a los grafos de intervalos, sino que caracteriza a una clase más grande de grafos, que son los que se llaman grafos coronales. Dentro de los grafos de intervalos, que no son muy estudiados porque justamente tienen muchas aplicaciones porque modelan estas situaciones donde los conflictos se dan en intervalos de tiempo, que es algo bastante razonable en la aplicación por la clica. Sin embargo, algunos problemas permanecen en los que completan los grafos de intervalos. Entonces, también se estudian casos más particulares todavía, como por ejemplo, el caso en que se sabe que ningún intervalo está propiamente contenido en otro. O sea, grafos de intervalos que admiten por lo menos un modelo de intervalos donde ningún intervalo está propiamente contenido en otro. Sería, digamos, un ejemplo de un tal modelo. O sea, ningún intervalo está propiamente contenido en otro. En el anterior, si se fijan, el fucsia estaba incluida en el rojo. De todas maneras, o el rojo en el verde. El fucsia se podría arreglar, haciéndolo un poquito más largo. Lo del rojo en el verde no, ¿por qué? Porque tiene acá dos vecinos no adyacentes que en el celeste y en el naranja y que como que bloquean los posibles escapes del rojo con respecto al verde. Bueno, propiedades adicionales que cumplen los casos de intervalos propios es que el orden, si uno los ordena por el extremo izquierdo o por el extremo derecho, ese orden es el mismo. Justamente no hay nadie que esté incluida en el otro. Es equivalente a decir que no hay ningún intervalo con término en el otro. Entonces, lo que tenemos es que los vecinos de un verde con índice menor que T son los anteriores y los que tienen índice mayor que T son los siguientes consecutivos. Es un grafo de intervalos común, no necesariamente ocurre. la segunda propiedad que pasen estas dos cosas es una caracterización. Un grafo que admite un orden de los vértices con esta propiedad es un grafo de intervalos propios. Otra clase de grafos estudiados es la clase de intervalos unitarios donde se puede representar grafos que admiten una representación donde todos los intervalos tienen la misma longitud. Lo que probó Roberts en el 69 es que los grafos de intervalos propios son iguales a los grafos de intervalos unitarios y que son equivalentes a los grafos de intervalos que además no contienen como su grafo inducido este grafo que se llama Claude. En los intervalos se generalizan de distintas maneras por ejemplo una manera de generalizarlos es a través de reemplazar la recta por un círculo y de esta manera por ejemplo se pueden modelar situaciones donde tenemos que repartir turnos y no hay un corte nocturno si es turnos de trabajo no sé en escritorios en gente que va a compartir escritorios y que tiene trabajando distintos periodos de tiempo donde no hay un corte de la noche entonces es ciclo y los grafos de arcos circulares se definen así como los grafos de intersección de arcos en un círculo ahí ya podemos tener ciclos grandes sin cuerdas a diferencia de los grafos de intervalos y eso es una clase realmente más general y lo que ocurre en este caso es que ya no vale que algo es unitario si solo si es propio o sea existe también la definición de arcos circulares propios y arcos circulares unitarios pero acá la inclusión es todos los grafos unitarios son propios pero no lo puedes bueno ¿qué hace a todas estas clases interesantes? fíjense que son todas clases de grafos lo que se llaman grafos de intersección el grafo de intersección de la familia finita de conjuntos tiene un vértice de por cada elemento de la familia acá lo explicamos con los colores y dos vértices distintos f y f' son adyacentes y solo si la intersección de los conjuntos no es vacía acá el violeta y el azul si lo miramos en términos de conjuntos de elementos la intersección sería vacía por eso no son ellos si podemos que se excluyen el dibujo en la representación del conjunto y justamente no siempre podemos dibujar de una manera en que nos excluyen por ejemplo los dibujos algo que sí podemos representar como subconjuntos de un conjunto o sea en otras palabras ¿es todógrafo un grafo de intersección? bueno la respuesta a esto es que sí todo el grafo puede ser visto como el grafo de intersección de donde a cada vértice le asociamos el conjunto de aristas incidentes a ese vértice en que en total son nuevos conjuntos de objetos ahora rotulamos las aristas del grafo a cada vértice le asignamos el conjunto de las aristas que son incidentes a él y los vértices van a ser adyacentes si en su conjunto asignado tienen una vista en común ¿qué significa? una vista en común una vista que tiene un extremo en un vértice y otro en el otro o sea son adyacentes y solo dicen adyacentes y entonces un modelo válido de intersección para el grafo por lo cual ser un grafo de intersección así a secas no parece tener ninguna propiedad especial o sea lo que tienen grafias son los grafos de intersección de objetos específicos en general por ejemplo geométricos como decir no sé o conjuntos conexos en el plano o bueno distintas cosas en particular familias famosas de grafos de intersección de objetos geométricos son por ejemplo los grafos cordales que son grafos de intersección de subárboles de un árbol o los grafos circulares que son grafos de intersección de cuerdas en un círculo en vez de arcos y las clases de incisos son bastante diferentes por ejemplo estos contienen todos los árboles y los arcos circulares no y en los arcos circulares siempre puedo agregar un vértice universal porque agrego un arco cubre casi todo el círculo en cambio estos no puedo no siempre puedo agregar un vértice universal estos siempre puedo agregar un vértice aislado y los arcos circulares no porque si yo tengo cubierto todo el círculo y quiero agregar un vértice que no sea adecente a nadie no hay lugar en el círculo bueno de hecho los circulares los que admiten el agregado de un vértice universal son los que se llaman grafos de permutación cuando en realidad si legramos un vértice universal que corta a todos entonces podemos separar el círculo en realidad en dos partes y esas partes las hacemos rectas y tendría que ocurrir como este vértice corta a todos que todos los otros vértices las cuerdas tengan un extremo de un lado y otro extremo del otro bueno así es como se definen los gafos de permutación uno tiene un número de uno a n de un lado y una permutación de esos números del otro y une a cada número con su correspondiente en otra recta y dos vértices van a ser adyacentes y solo si esos segmentos se interceptan estos grafos también tienen muchas aplicaciones prácticas y aparecen por ejemplo en problemas donde uno quiere apilar cajas volariamente para después repartirlas y entonces uno sabe en qué orden llegan y en qué orden se tienen que ir y no debería apilar una encima de otra dos cajas que después esto va a estar bloqueando esto en el momento que se quiera sacar y entonces ahí es un problema que se resuelve haciendo coloreo de grafos de permutación bueno otros grafos de contacto llamo de intersección son los grafos planares que son en los grafos de contacto es como si uno pensara cuando son de cosas objetos en el plano uno pensara que esos objetos tienen volumen o son altitos y bueno no se pueden súper poner pero si pueden entrar en contacto son piecitas de madera entonces acá tenemos por ejemplo los grafos planares son grafos de contacto de conjuntos conexos en el plano y sirven por ejemplo para representar en un mapa si uno piensa en esto como las provincias no es el problema de colorear el mapa de manera que dos regiones adyacentes no tengan el mismo color y ese es el famoso problema de los cuatro colores es el problema que inspiró al concepto de colorear por ejemplo grafos de discos unitarios son grafos a distinta de acción de círculos de radio 1 en el plano grafos de discos de contacto son grafos de contacto y no permito que se superpongan de discos también en el plano bueno en este caso no necesariamente unitarios y otras clases conocidas de grafos de intersección son por ejemplo grafos de intersección de caminos en una grilla y acá la grilla no se ve pero supongamos que tenemos una grilla estos son caminos de una grilla BPG significa intersección por vértices si dos caminos se cruzan en un vértice pero no llegan a compartir un arista no los considero adyacentes acá el verde y el rojo son adyacentes porque compartan un arista el azul y el celeste no son adyacentes y bueno cada una de estas clases surge de alguna aplicación o tiene alguna motivación en general práctica otras veces generaliza alguna clase con una motivación práctica hay otras clases de grafos que tienen propiedades buenas de descomposición y que no necesariamente se ven tan fácil como grafos de intersección como por ejemplo los co-grafos un co-grafo es un grafo que no tiene como su grafo inducido al camino sin cuerdas de cuatro vértices a este grafo bueno la propiedad que probaron sus autores es que si tenemos un co-grafo no trivial entonces o el grafo o el complemento es disconexión lo que si se sabe y vale siempre es que si un grafo es disconexión entonces el complemento es conexión o sea uno de los dos es conexión lo que cumple uno de los co-grafos es que uno de los dos es disconexión que eso no vale para que el grafo el complemento es el mismo p4 son ambos co-grafos entonces en el primer caso el grafo se dice que es la unión de dos co-grafos más chicos ¿por qué co-grafos? bueno porque la clase es hereditaria como está caracterizada por un sub-grafo inducido prohibido eso da una clase hereditaria en este caso se dice que es la unión y en el otro caso se dice que es el join de dos co-grafos más chicos ¿si? el join es unir los dos grafos o sea una unión disjunta de los dos grafos pero después hacer adyacentes a todos los partidos de g1 con todos los partidos de g2 sería como complementar unión disjunta y volver a complementar bueno ¿por qué? ¿cuál es uno de los intereses que tiene esta clase? que muchos de los problemas por ejemplo estos que mencionamos al principio se pueden resolver en tiempo polinomial en co-grafos ¿por qué? porque por ejemplo la quite máxima del co-grafo trivial es 1 si yo tengo la unión va a ser el máximo de las quites máximas en las partes y si yo tengo el join va a ser la suma porque como una quite de uno una quite del otro la unión de eso es una quite en el grafo join entonces hay una forma recursiva fácil de calcular la quite máxima de una manera similar conjunto independiente máximo también se puede calcular ahí en el caso de la unión es la suma y en el caso del join va a ser el máximo porque ningún conjunto independiente puede tener vértices de los dos lados entonces va a estar todo contenido de g1 o todo contenido de g2 para coloreo también se comporta igual que la que si yo tengo la unión me va a quedar para el máximo de los colores que necesito para un lado y para el otro porque puedo usar el mismo conjunto de colores en cambio para el join tengo que usar conjuntos y disjuntos de colores en un lado y en el otro ningún color puede ser usado de los dos lados porque esos barrios son inocentes después voy a tener la suma de los números cromáticos de las dos partes bueno en particular digamos lo que esto muestra es que en un co-grafo en la equidad máxima del número cromático valen lo mismo cuando en realidad en los grafos generales siempre sabemos que el número cromático es mayor o igual el tamaño de la equidad máxima para el conjunto dominante mínimo en la unión es recursivo porque ya no hay que dominar ningún bátice de un lado domina más del otro entonces hay que dominar independientemente un lado y el otro esa es la suma pero en el join lo que pasa si miramos acá el dibujito es que si alguno de estos grafos tiene un bátice que es universal por ejemplo acá este bátice en el medio es un bátice universal en g2 va a ser universal en g y entonces el conjunto dominante es 1 si no si ningún bátice si para dominar esto me invitar a por lo menos dos o tres bátices lo que fuere con tomar un bátice de cada lado este bátice domina todos los de este lado y este bátice domina todos los de este lado entonces el número de conjunto dominante es o 1 o 2 bien entonces a que digamos de donde vienen los parámetros de ancho que es lo que intentan modelar hacer bueno los parámetros de ancho tratan de alguna forma de generalizar las propiedades buenas y las propiedades académicas buenas de ciertas clases básicas de grafos donde se sabe resolver problemas y llevarlos digamos más allá o sea generalizar lo más posible esas técnicas ver cómo puedo generalizar la clase lo más posible para poder aplicar una técnica similar entonces clases de grafos buenitas son por ejemplo los árboles por ejemplo esto que vimos decían los grafos de intervalos bueno en general los grafos cordales que es como la intersección de su árbol y un árbol y estos los co-grafos son algunos de los ejemplos de clases de grafos donde los problemas algorítmicos se resuelven en paz entonces la idea es eso es generalizar las propiedades de algunas clases que hacen que esos problemas resulten fáciles y lo que se busca idealmente es conseguir digamos lo que se llaman metateoremas algoríticos es decir de alguna forma si un problema se puede expresar en la lógica L o por ejemplo si un problema pertenece a esta clase de problemas de alguna manera entonces se puede resolver eficientemente en grafos que tengan x y acotados ¿sí? Dada o una de general de estos anchos vienen digamos con una descomposición o una representación bueno siempre se asume dada la representación en algunos casos se prueba que esa representación se puede encontrar y de grafo en otras no pero bueno ¿por qué se puede asumir dada? bueno porque en general muchas veces uno detecta que por ejemplo la distancia del problema y la familia de grafos tiene ese parámetro de ancho acotado muchas veces eso viene acompañado porque esa familia particular tiene además una representación fácil de encontrar o sea como que la representación aparece naturalmente bueno siempre obviamente hay un compromiso entre la complejidad computacional de los algoritmos que tenemos que va creciendo con el parámetro de ancho y ahí es donde uno mira cómo crece se llaman algoritmos con complejidad FPT sin parámetros tratables cuando la complejidad la puede expresar como una función del parámetro por un polinomio en N en la cantidad de los grafos o XP donde es polinomial cuando ese parámetro de ancho es constante pero una función del parámetro de ancho aparece en el exponente de N en la complejidad también el otro tipo de compromiso es que si tengo un parámetro de ancho que abarca más clases de grafos más grafos entonces hay menos problemas que puedo razonar eficientemente entonces siempre hay un compromiso entre hacer la clase lo más general posible pero manteniéndose dentro de que tenga aplicaciones algorítricas entonces uno de los parámetros que generaliza por ejemplo la clase de ecografos que vimos recién es el click el click es la cantidad de etiquetas diferentes que yo necesito para construir el grafo con cuatro operaciones básicas una es crear un vértice con etiqueta y hacer unión disjunta de dos grafos que ya construí con el sumo a etiquetas renombrar todos los vértices de etiqueta y a etiqueta j o conectar todos los vértices de etiqueta y a todos los vértices de etiqueta j entonces se puede ver que los co-grafos son exactamente los grafos que tienen el circuito a los sumo dos y en cuanto a metateoremas hay uno muy interesante que es que si una propiedad se puede expresar una extensión de la lógica monádica de segundo orden que significa que podemos aplicar cuantificación en conjuntos de vértices o sea existencial o tal en conjuntos de vértices entonces el problema del seno asociado es HPT cuando lo parametrizamos por clic o sea la complejidad de un problema que podamos expresar en esa lógica es de la forma una función del G-Witt por un polinomio en el otro bueno esto es bastante potente por supuesto hay algoritmos más simples más eficientes para clases particulares de grafos que tienen el circuito acotado por ejemplo los co-grafos los que vimos eran súper simples bueno un parámetro muy muy reciente es el Twiguit que se definió en el 2020 que es más chico que el Twiguit o sea abarca más grafos y se define de la siguiente manera se define a partir de trigrafos tiene aristas no aristas y aristas rojas aristas de error y las operaciones que son válidas son contraer es identificar dos vértices y cuando uno identifica dos vértices lo que ocurre es que los vecinos este vértice nuevo va a ser vecino a todos los que eran vecinos de uno o del otro pero cuando un vértice era vecino de ambos la arista si era negra y negra continúa negra ahora si un vértice era vecino de uno solo de ellos la arista que una nuevo vértice con él es roja como en este caso acá si dijimos estos dos este de la especialidad de acá arriba era adyacente a este no a este entonces esta arista va a ser roja cuando uno contrae suponiendo digamos que en este caso con rego estos dos vértices esta arista era roja esta arista era negra gano rojo y entonces es el mínimo de tal que el grafo admite una secuencia de contracción hasta llegar a un solo nodo donde todos los grafos tienen grado rojo máximo a lo sumo de o sea el grado rojo de un vértice es la cantidad de listas rojas a las que es incidente el grado rojo máximo del grafo es el máximo sobre todos los vértices y acá tenemos digamos el lado máximo de toda la secuencia bueno en este caso siempre es uno mantuvimos en uno en esta secuencia los que tienen el clink with cero son los prograsos se pudo probar que los árboles tienen el clink y los sumo dos entonces este generaliza otras dos clases de grafos y bueno de hecho generaliza los grafos del clink with tal cotado pero bueno el metateorema es más bien digamos que aplica solamente para problemas que uno puede modelar con lógica de primer orden entonces ¿qué significa eso? que no podemos por ejemplo hablar no sé de como juntos son cosas donde uno puede decir bueno existe un vértice existe otro vértice existe otro vértice una cantidad constante puede escribir en la fórmula entonces en general son cosas que uno podría chequear en tiempo polinomial en la cantidad de vértices la gracia es que si tenemos esta descomposición la complejidad la complejidad es en cambio una función del pinuit y la longitud de la fórmula por n y entonces pasa a ser este pt son los ejemplos son problemas que ya se sabían polinomiales cuando para un número fisco en general para cualquier grafo pero cuando el grafo tiene el pinuit decotado mejora la complejidad teórica la pasta de xp a xp bueno el cuit es otro de los parámetros uno de los más conocidos uno de los primeros en ser definido y consiste en descomponer un grafo más bien menos se dice descomposición pero estas bolsitas digamos no son disjuntas o sea es decir un árbol y unas bolsas asociadas a cada nodo del árbol esas bolsas van a tener vértices en el grafo original y se tienen que cumplir las siguientes reglas cada vértice tiene que aparecer en por lo menos una bolsa si hay dos vértices que son adyacentes en el grafo entonces tiene que haber alguna bolsa que contenga ambos por ejemplo la lista 1-2 está en esta bolsa acá la lista 3-6 está en esta bolsa o sea para cada arista tiene que haber una bolsa que contenga a sus extremos y una cosa importante es que si uno ahora toma un vértice particular y se fija las bolsas en las tres vértices están presentes tiene que formar un suburazo conexo del árbol y en este caso es un camino podría ser también subárbol no necesariamente un camino pero tiene que ser conexo no puede pasar que el 2 no esté acá por ejemplo y no esté acá y acá y no esté en el 1 en este del medio ¿sí? ahora el ancho de una descomposición es el tamaño máximo que tiene una de estas bolsas menos 1 el menos 1 es para que los árboles tengan tribu y punto uno de los dos pero bueno eh eh los grafos de tribu y punto uno no es exactamente los árboles y además vale que si vieron esto se parece un poco a que los grafos cordales tengan intersección de subárboles y un árbol bueno de hecho eh si uno quisiera agregar a todas las aristas entre partes en la misma bolsa lo que uno tendría es un super grafo del grafo porque estoy agregando aristas que es cordal ¿sí? porque ahí quedaría justamente la transacción de subárboles y un árbol o sea quedaría cordal bueno eh equivalentemente digamos lo que se puede ver es que el tribu y de un grafo es el mínimo sobre todas las eh completaciones cordales de un grafo de la equilie máxima de esa completación menos bueno el metateorema que hay para tribuy es que si una propiedad de grafo se puede expresar en una extensión de lógica monádica de segundo orden una extensión que permite cuantificación en conjuntos de vértices o conjuntos de aristas entonces de nuevo su problema de decisión no asociada es el GPT parametrizado por el tribu esto generaliza digamos un montón de otros papers previos y posteriores que tienen bueno algoritmos simples o más eficientes ad hoc para algunos problemas si bien esto parece que se llama todo no a todo bueno hay todavía lugar porque estos algoritmos son tan generales que la complejidad o la complejidad teórica conviene unas constantes enormes entonces hay todavía lugar para hacer algoritmos ad hoc para ciertos problemas y ciertas clases mejorando la práctica la complejidad una versión lineal del triwit es el padwit y donde en vez de un árbol tenemos un camino las propiedades que le tienen son las mismas y que te aconexo y me aparece cada vértice y que cada arista está en una bolsa y en este caso la propiedad vale lo mismo que lo de las completaciones pero en vez de seguirse un grafo formal se puede llevarlo a un grafo de intervalos vale lo mismo pero para grafos de intervalos bueno otros parámetros que se conocen de ancho de tipo cordal son por ejemplo lo que se llama el catwit que es un orden de los vértices y lo que se cuenta es pongo una rayita entre dos vértices consecutivos en ese orden y cuento cuántas aristas cruzan el bandwidth es parecido de nuevo es el mínimo sobre todos los posibles órdenes de vértices el máximo sobre todas las posibles posiciones para mi corte el bandwidth es el mínimo sobre todos los posibles órdenes de vértices de la máxima longitud de un eje donde ahora vamos a decir longitud a cuántos vértices de medio desaltea bueno el bandwidth es también en una equivalencia parecida a la del cubo y paragrafos cordales pero con intervalos propios después hay otra serie de parámetros que están definidos vía lo que se llama una branch de composition donde uno ahora tiene de nuevo asociado un árbol subcúbico o sea todos los vértices tienen un grado menor igual que 3 y los vértices del grafo original están en proyección con las hojas de ese árbol entonces como cada arista del árbol define un corte si va a dejar unas vértices del otro hay lo que se llama una función del corte una función de conjuntos del corte tiene que ser una función simétrica o sea es función realmente del corte y no de este conjunto o de este conjunto entonces el parámetro de ancho para distintas funciones de corte va a estar definido como el mínimo sobre todos los posibles árboles subcúbicos y el máximo sobre todos los posibles cortes las versiones lineales van a estar sobre disposiciones lineales como vimos recién donde tengo los números denominados de 1 a n voy a hacer por un lado de 1 a i después de más 1 hasta n entonces el carving width es la cantidad de aristas del corte la versión lineal es el que vimos recién en el capo el maximum matching width es el matching máximo de este corte el matching máximo inducido width es el matching máximo pero ahora yo no quiero que tenga menos tiene que ser inducido en el subgrafo este bipartito o sea que estos dos vértices podrían ser adyacentes acá pero lo que no quiero es que uno de acá se desuncie a uno de acá porque no está machiado en este caso por ejemplo esto es dos sin width pide que sea inducido en el grafo no en el corte o sea no en el bipartito sino en el grafo general obviamente esto es más grande que esto que es más grande que esto y después está el rank width y el William width que son funciones de las matrices asociadas al corte bueno hay un teorema muy reciente de este año para el Mim width un metoteorema donde definen una lógica que es nuevo digamos es una extensión de una lógica monádica de segundo orden existencial con cosas relativas a las vecindades o las distancias y lo que dice es que todos los problemas que se pueden expresar con esa lógica pueden ser resueltos en tiempo ahora xp no xpt parametrizados por el Mim width dada una descomposición de la fontra a pesar de que calcular el Mim width es en el que cumple bueno esto generaliza un montón de resultados previos también sobre el Mim width desde que fue definido en 2012 hasta 2022 igual de todas maneras como decíamos hay algo en los ad hoc que por ahí tienen complejidades más eficientes que la de este metoteorema bueno para Sim width acotada por ahora no se sabe muchos problemas que están polinomiales pero por lo menos problemas de coloreo con listas donde esas listas son subconjuntos de los números de 1K para K acotado es resuelvo en tiempo polinomial en tiempo listo y eso también es un resultado súper reciente bueno otros parámetros de ancho conocidos son por ejemplo generalización de los grafos de intervalo son grafos intersección de cajas con aristas paralelas a los ejes cartesianos box y city 1 son los grafos de intervalo box y city 2 son rectángulos en el plano box y city 3 cajas en R3 y la INES que es un parámetro en el que yo trabajo actualmente un grafo es K fin si existe un ordenamiento del conjunto de vértices y una partición en K clases que evita estos patrones donde este patron lo que significa es que hay un vértice tres vértices de la misma clase tal que este se adyacente a uno menor pero se saltea uno que está en el medio parecía lo de los grafos de intervalos justamente cada clase de la partición es un grafo de intervalos por un orden de intervalos pero también se evita entre clases o sea no puedo tener estos dos en la misma clase y que este sea mayor a este sea adyacente al de abajo y se saltea en el medio entonces los vecinos de un vértice en cada una de las clases son los últimos de la clase y esa es la propiedad de una partición casi partida en cada clase en este caso las tres clases verticales y este es el orden de los vértices donde los vecinos de cada clase son los últimos de la clase bueno eso se llama que las particiones sean la partición y el orden sean consistentes y obviamente la mínima cantidad de clases en la que puedo partir el grafo con esa propiedad es la llamada la tines de grasa los grafos de tines uno son los grafos de intervalos o sea este parámetro está pensado en generalizar las propiedades algorítmicas de los grafos de intervalos bueno también tiene que ver con cuán compacto por el grafo porque solamente tengo que decir de cada parte en qué clase está y cuántos vecinos tienen cada una de las otras clases entonces no necesito representar toda la lista de aristas sino que tengo digamos K por N con K que es una constante por N me alcanza para representar un grafo de tines bueno y qué problemas podemos resolver hay muchos problemas que se pueden resolver por programación dinámica usando esa estructura dada de la representación en tiempo XP y esos problemas son en general generalizaciones de lo que se llama MistMatrixPartitionProblem un caso pesado pero no es un así un problema de partición por matrices uno tiene una matriz de ceros unos y asteriscos donde significa que yo quiero hacer una matriz de tres por tres quiero partir mi grafo en tres clases donde un asterisco en la diagonal significa que esa clase puede ser cualquier cosa o sea el grafo inducido por esa clase puede ser cualquier cosa si tengo un uno significa que tiene que ser completo si tengo un cero tiene que ser un conjunto independiente y lo mismo entre clases un cero significa que no puede dar ninguna arista entre dos clases por ejemplo entre S1 y S2 no puedo tener aristas un uno significa que tiene que ser una clase completa a la otra por ejemplo entre S1 y S3 dividiendo que todas las aristas posibles y un asterisco significa que puede ser cualquier cosa como entre S2 y S3 donde tengo aristas y tengo dos aristas entonces esos problemas se pueden resolver usando restricciones de la programación dinámica del tipo no puedo tomar para el otra décimo conjunto de la solución un vértice de los últimos o de los primeros a subivértices de la décima clase de la partición de latines entonces con este tipo de restricciones de la programación dinámica puede resolver estas generalizaciones de problemas en tiempo politórico bueno así como está el concepto del TIN es notable de fines propias generalizadas son intervalos propios y lo que pedimos es que tanto el orden como el orden reverso sean consistentes para la partición entonces si yo miro los números del 1 al 10 esto es una partición válida y si los miro del 10 al 1 también tiene la misma propiedad bueno y se dice que son fuertemente consistentes y en ese caso justamente generalizas a los de las que tienen propertines igual a 1 son exactamente los datos de intervalos cuando tenemos la propertines acotada se pueden agregar a esos problemas que hablé de particiones por matrices restricciones más bien del tipo dominante o sea que pidan que los gratuitos de uno de los conjuntos tengan por lo menos un vecino en algún otro conjunto y entonces son más los problemas que se pueden generalizar incluyendo por ejemplo de coloreo coloreo versiones expresadas y combinaciones de todas estas cosas ¿Qué relación hay entre estos parámetros de ancho? bueno lo que nos interesa acá no es solo la relación entre si uno es menor igual que el otro sino decir bueno si una clase tiene Patrick acotado entonces ¿tiene? ¿tiene esa acotada? no importa que el latín sea menor o igual en el caso por ejemplo de los latín es menor o igual que el padwick más uno pero lo que me importa es que si este está acotado este está acotado eso es lo que se llama menor o igual por una función significa que un parámetro está acotado por una función del otro bueno y la relación en el esquema de las clases es este de acá el simuit como decimos es más chico digamos que el minuit es más chico que el minuit lineal la acotación lineal siempre que no me pasa y en cambio acá bueno la boxicity es menor o igual que el latín es el minuit lineal es menor o igual que el latín entonces es menor que la propartín es y está aprobado que el padwick una función del padwick acota también la propartín es bueno es bandwick la relación como ven digamos simuit y twinuit son más chiquitas y justamente son las que tienen menos aplicaciones algorítmicas porque al ser los parámetros más chicos la clase de grafos que tienen ese parámetro acotado es más grande entonces en esta tabla vemos por ejemplo la complejidad de los problemas clásicos de los que hablamos en grafos que tienen ese ancho acotado para twinuit como decía todos estos problemas son mp completos para twinuit acotados porque incluye demasiadas cosas para crituit en cambio todos esos son fpt el que se mantiene mp completo es la versión de coloreo con listas en mi caso general donde las listas pueden ser de una cantidad de colores vamos a incluir a una en total a una cantidad de colores estos que dicen lo mismo esto coloreo es lo que básicamente es encontrar el número cromático es coloreo donde yo quiero preguntar para un K y K es parte del mismo acá en cambio K coloreo y listas coloreo son las versiones donde se K considero que es constante bueno eso explicación en el ente completo para el simuit que es el ente completo estos listas coloreo son polinomiales son ente completos y el conjunto dependiente está abierto es un problema interesante para abordar para mimuit esto sí se sabe que es T en XT bueno más o menos conjunto dominante si es T en XT y estos se mantienen en XT completos para pines y pines propia las complejidades de estos problemas coinciden todos estos están en XT los que están marcados con rojo son resultados propios con algunos coautores y coloreo y coloreo y coloreo por listas donde el número de colores es un parámetro son ente completos bueno en principio eso es todo lo que me voy a decir por hoy porque se me ha dejado el tiempo me parece bueno pero ahora en vivo las preguntas muchas gracias y coloreo